Bueno, acá Solange estuvo acá probando, moviéndose de un lado para otro. Yo quiero saber porque a mí me interesa que ella sea la primera en lanzarse. Claro. Total, totalmente, sí. Solange, ¿cuántos añitos tiene? 21. Ya, Solange. Ahora que te vas a lanzar, ¿a quién le vas a dedicar este súper lanzamiento del tobogán multipisa? A ver, a ver a cuántos, ¿no? ¿Qué? Se lo voy a dedicar a toda la gente de Iquitos porque yo soy de la selva. Saludos. Para la preciosa selva de mi Iquitos, me encanta, es un lugar extraordinario. Así es, para toda la gente de Iquitos que también tiene su río, pues no tiene mar, pero tiene su río espectacular para ellos. Bueno, entonces aquí en este multipista verdecito, Solange se va a lanzar. Vamos, para luego es tarde, vamos ahí. Fue un gusto conocer. ¡Tres, dos, un saludo! ¡Vamos! Ahí va. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Y ahora sí, amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ah, qué bajista! ¡Felicito! ¿Lo logró? Me parece que lo ha hecho bastante bien. Lo logró. Para todos los nervios que tenía.